Hola a todos, soy John Ángel. Bienvenidos a mi canal. En este video quiero hablarles de manera puntual qué es Adobe Photoshop y para qué sirve. No es un tutorial, es un video informativo que va a ser muy útil si están comenzando a estudiar diseño gráfico o cualquier carrera que tenga que ver con artes gráficas. Lo mismo si están empezando a realizar ediciones y todavía no están muy seguros qué es Adobe Photoshop y para qué sirve. Así que, comencemos. Bien, estamos aquí en esta pequeña presentación que creé para poderme ayudar y que las personas nuevas en este mundo del diseño gráfico o edición, pues me puedan entender un poquito mejor. Entonces, ¿qué es Photoshop? Pues básicamente es un programa que me permite coger imágenes, gráficos, cualquier pieza que contenga una imagen y poder realizarle algún proceso de edición. Este programa inicialmente se creó en el año de 1990 y se pensó, pues de sus inicios, a que fuera un programa de uso industrial. Esto quiere decir que se pensó como un programa creado específicamente para producciones, pues bastante grandes, digamos películas, cine, cosas por el estilo. Pero hoy en día Photoshop se ha vuelto tan popular que nosotros lo podemos utilizar todos los días y se ha vuelto, digamos, el estándar completo en la industria de cualquier estudio, de cualquier casa gráfica, cualquier editorial, cualquier estudio. Se volvió el estándar. Cualquier persona que quiera trabajar en medios gráficos debe al menos conocer un poquito de Photoshop, cómo utilizarlo y pues realizar alguna que otra pieza. Es tanto lo que se ha llegado a popularizar Photoshop que desde hace muchos años cualquier imagen que nosotros veamos por internet para indicar que esa imagen tiene un tipo de edición, no importa si es una edición buena o una edición mala, se refiere a esa imagen como es una imagen photoshopeada. ¿Listo? Es un término bastante común hoy día y pues sí, cuando vemos incluso hasta un meme o vemos una imagen retocada de forma exagerada, dijo, decimos pues que esa imagen tiene mucho Photoshop o que Photoshop tan malo, pues dependiendo de lo que estemos viendo. ¿Listo? Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta porque incluso hay imágenes que no se crean con Photoshop, pero el término está tan estandarizado en el común de la gente que pues se volvió ya, digamos, un término que casi puede pasar como un verbo. ¿Listo? Para aclararles a todos, la edición, el término general, comprende cualquier tipo de cambio que se le haga a una imagen, que se le recortó un pedacito, que se le cambió un color, que se le agregó algún elemento que no era original de la imagen, cualquier cambio que ustedes piensen que puede llegar a tener una imagen es un proceso de edición y así es como se tiene que entender. ¿Para qué sirve Photoshop? Y aquí, pues bueno, aquí les voy a dar una buena y una mala noticia. Con Photoshop ustedes pueden hacer cualquier cosa que tengan en mente, desde editar, desde hacer composiciones, desde hacer tratamiento de color, incluso desde llegar a crear videos cortos o animaciones. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que todas son disciplinas diferentes, todas van a requerir herramientas diferentes y todas tienen procesos de aprendizaje diferentes. Así que vamos a ver algunas cuantas disciplinas en las que podemos estar utilizando Photoshop a nivel profesional. Y bueno, las vamos a empezar por las más importantes o digamos las más comunes que son en el diseño gráfico, que es prácticamente pieza fundamental en el diseño web y en la pintura digital. En el diseño gráfico, pues vamos a poder utilizar Photoshop para todo, ya que pues en el tema del diseño gráfico se trata mucho, sobre todo el tema de la identidad corporativa. Eso quiere decir que pueden trabajar piezas como para artes gráficas, carteles, digamos como este que ustedes están viendo acá. Puede ser un cartel publicitario, tarjetas de presentación, cualquier cosa que ustedes piensen que puede llegar a un medio impreso, volantes, lo que sea. Toda esta parte del diseño gráfico se puede crear súper sencillo y muy rápido con Photoshop. En la parte del diseño web, pues Photoshop ayuda bastante, sobre todo con el tema de la maquetación. Para los que no saben mucho del tema del diseño web, la maquetación es digamos poner todos los elementos en su respectivo sitio. Entonces todo eso se puede hacer con Photoshop, después se importa, se exporta la página y se carga en un servidor de sitio web y ya se puede crear una web muy sencilla. Bueno, aquí suena sencillo, pero en la realidad no lo es tanto. Y tenemos también en la pintura digital. Esto es bastante utilizado hoy en día para las personas pues que les gusta pintar, dibujar. Yo también digamos tengo un poco de facilidad para el tema de la pintura. Entonces recientemente estoy utilizando una nueva tablet que en videos posteriores les voy a hacer un pequeño review para que la conozcan y también la puedan adquirir en caso que la necesiten. Y pues básicamente es que dibujar lo que haríamos en papel y lápiz, pero esta vez en forma digital. Y es bastante útil porque Photoshop tiene cualquier cantidad de pinceles, de tipo de texturas, de formas y pues es muy muy sencillo pintar de una forma profesional con Photoshop. Bien, y antes de continuar entonces miremos un poquito estas referencias. Este cartel publicitario de diseño gráfico se creó en el canal de YouTube en un video que tengo disponible. Para que los que quieran aprender un poquito más de Photoshop pues se suscriban al canal, vayan y miren este tutorial. Hay muchos más tutoriales de este estilo que les pueden ayudar bastante. Para la parte del diseño web, esta es una página en internet que se llama Publishpansion que maqueta sus páginas web inicialmente en Photoshop y después la sube a su respectivo servidor. Y esta referencia es del canal de YouTube de dibujarbien.com que ustedes pueden también ir a YouTube, buscar el canal. Que allí pues hay muchos tutoriales para los que les interese el tema de la pintura digital. Muchas técnicas para que puedan aprender muy muy rápido. Es bastante útil y a mí en lo personal me ha servido bastante. Bien, vamos a hablar entonces de las otras tres grandes ramas o categorías en las que podemos estar utilizando Photoshop. Photoshop, la primera, bueno, sería la cuarta, en realidad sería la fotografía. ¿Cómo ayuda Photoshop a la fotografía? Bueno, ayudando a mejorar el tema de los contrastes, brillos, color, saturación. Se puede decir, más que todo, no es a lograr, digamos, una composición estrafalaria, algo exagerado, sino a mejorar un poco los resultados originales de la foto. Aumentando un poquito su exposición, mejorando un poquito los contrastes, dándole más vida a la imagen, agregando filtros, bueno. Todo lo que se puede llegar a hacer en una foto para mejorarla. Aquí, ustedes que están empezando, no se preocupen si no son fotógrafos profesionales, porque la fotografía en Photoshop se puede editar sin importar si son fotos caseras, son fotos de personas que están comenzando, fotos con el celular, no importa. Photoshop permite mejorar cualquier tipo de imagen. Tenemos también ilustraciones digitales. Aquí, algunos me van a fruncir el seño, porque van a decir que Photoshop es un programa que trabaja con Bitmap, con imágenes rasterizadas, y tienen toda la razón. Pero, hay ciertas composiciones en las que podemos fusionar estos dos métodos. Utilizar el rasterizado de las imágenes, trabajar con los píxeles, en combinación con imágenes o con formas, que en Photoshop la parte de los vectores se llaman formas, y podemos hacer composiciones como esta. Aquí, es una ilustración muy sencilla, es la forma de atrás, la forma del círculo, y el perrito está agregado por la imagen original. Y, en la parte de las composiciones, ahí Photoshop destaca de sobremanera sobre cualquier otro programa, porque es muy fácil hacer la integración entre dos imágenes. Esto quiere decir, coger una imagen, ponerle otra encima, y hacer que parezcan una sola. Esta imagen que ustedes están viendo acá, bueno, estas tres imágenes, son imágenes que he realizado yo, y pues que he mejorado, y que tienen su respectivo tutorial en el canal de YouTube. Y aquí, un consejo para todos, sobre todo para los que están empezando, y es que tengan claro siempre, que Photoshop es la herramienta, que es lo que les permite llegar a un resultado, ¿listo? Pero, ese resultado depende de la habilidad que ustedes tengan como artistas. Esto quiere decir, ustedes pueden manejar Photoshop de una forma bastante rápida, fluida y profesional, pero si no tienen un punto de vista estético para realizar composiciones, para realizar ediciones, los resultados no van a ser buenos. Esto también quiere decir que, ustedes pueden aprender a manejar Photoshop como herramienta base, pero, si más adelante ustedes cambian a otro programa, digamos, a GIMM, que es un programa gratuito, y ustedes tienen los conceptos de tratamiento de color, los conceptos de edición claros, hacer corrección de color, composición, ustedes eso mismo lo van a poder hacer en GIMM. ¿Cómo es que destaca Photoshop de los demás programas de edición gratuitos o de pago? Pues que las herramientas de este programa son, en la mayoría de casos, optimizadas, son mucho más optimizadas que las de los otros programas, pero, eso no es una limitante. Si ustedes saben editar, pueden editar con cualquier programa. Y esto mismo es para que se quiten la idea de que, si ustedes aprenden a manejar Photoshop, ya saben hacer, ya saben diseñar, o ya saben ilustrar, o saben componer, no. Ustedes saben es manejar, o van a aprender a manejar una herramienta. El diseño gráfico, la composición, el video, todo lo que acabamos de ver, ustedes lo van a hacer independientemente de esta aplicación. Y bien, ya para finalizar entonces, voy a hacer la última recomendación para las personas que están comenzando a utilizar Photoshop y quieren aprender un poquito, de una forma fluida, rápida, el programa. En mi canal de YouTube y en mi página web, ustedes van a poder encontrar este curso 100% gratuito. Todavía se encuentra en desarrollo, pero aquí, en lo que ya va del curso, ustedes van a poder empezar a conocer el programa, la interfaz, cómo dar sus primeros pasos, cómo realizar sus primeras ediciones, las herramientas más comunes. Digamos que es lo más necesario que ustedes pueden llegar a aprender de Photoshop para que empiecen a realizar proyectos pequeños. Es un programa gratuito, así que si están iniciando, pues no tienen excusa de que no tengo dónde estudiar o cómo lo puedo hacer. Bueno, acá hay un curso gratuito que hasta el momento ha ayudado a muchas, muchas, muchas personas y pues está disponible para todos ustedes. ¿Listo? Y ya, si ustedes son un poquito más curiosos y les interesa aprender Photoshop completamente a fondo, absolutamente todas las herramientas y todos los posibles usos que pueden llegar a utilizar, hacer diferentes tipos de composiciones, tratamientos de color. Para ello, está este curso Premium. Es un curso de pago que está solamente disponible por mi página web. Ustedes van a encontrar el link en la descripción de este video. Son hasta el momento más de 14 horas de contenido enfocado en que ustedes aprendan a manejar Photoshop. Hay muchos ejercicios, muchos resultados que ustedes van a poder llegar a crear y pues como les digo, si son más curiosos y quieren aprender realmente de una forma correcta, coherente y bien este programa, empezarlo con pie derecho, pues este curso Premium estaría perfecto para todos ustedes. Y entonces, para terminar, solamente me queda decirles que si han llegado hasta el momento, muchas gracias por ver este video. Si les ha sido de utilidad, pues me ayudarían bastante compartiéndolo con otras personas que ustedes crean que les puede llegar a servir para aclararles qué es Photoshop y para qué les sirven. Por ahorita no sería nada más. Yo me despido. Soy John Ángel. Espero que les haya servido bastante este contenido. Ayúdenme compartiendo y suscribiéndose al canal. Nos vemos en el siguiente video. Soy John Ángel. Hasta luego.